Voy a pedirles a mis amigos que me acompañen una canción Quiero cantarle a los cuatro vientos a la que ha roto mi corazón Mientras me acoplo quiero que traigan tragos de vino, tragos de ron Bajo cesto la batería, el coloroche y el acordeón Porque quiero cantarle a ella el acercido, mi gran amor es que quiero Cantarle a ella con todito, mi corazón Fue lejos de mi rebaño y tarde un año para volver Mis amigos que me acompañan dicen que ella me ha sido fiel Por eso canto con alegría la melodía del Guarare Si no sales prietita linda de aquí de afuera te cantaré porque quiero Cantarle a ella el acercido, mi gran amor es que quiero Cantarle a ella con todito, mi corazón Porque quiero cantarle a ella el acercido, mi gran amor es que quiero Cantarle a ella el acercido, mi gran amor es que quiero Cantarle a ella con todito